Recordá visitar la página web de TheBeasHosting, donde vas a encontrar hostings, DPSs, web hosting, dominios y mucho más Para alojar cualquier juego las 24 horas, los 365 días del año, al mejor precio GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 198 y como podrán haber leído en el título ídolos hoy les traigo Tesla Anti-Cheat Un excelente plugin que lo que nos va a permitir es detectar cuando hay un hacker, un cheater utilizando hacks Como por ejemplo Kill Aura, Dolphin, entre todos los cheats que hay disponibles Como por ejemplo con un Zuni que es un recopilador de cheats Bueno, este plugin va a enviar notificaciones a los que tengan los permisos o los que sean OP en nuestros servidores Es decir, el staff o nosotros mismos, los dueños Y además de esto también tiene la característica que es completamente editable Y podemos optar por que el sistema funcione de forma automática y banee o quiquee a los jugadores al detectar un cheat El plugin es de pago y lo van a tener aquí en la descripción, vamos a dirigirnos a la página Primero que nada, como verán el plugin es Tesla Anti-Cheat Y acá tenemos las características del plugin, por ejemplo, vamos a ver Acá están el bloqueo de hacks y aquí muestra con un tilde en verde significa que está hecho y que funciona Con un tilde en naranja que está en beta, un tilde en rojo es que no está testeado Y el autoband funciona cuando tiene el signo este en rayo en verde El key cuando tiene en naranja y en rojo que no hay autoband Ok, a continuación como podrán ver están testeados y funcionando Bloquea kill aura, multi aura, mob aura, reach, tp aura, un montón de cosas bloquea Y además también como verán el rayo, este significa que los quiquea Aquí los quiquea, los quiquea El fast hope todavía no está testeado, este está en beta y así sucesivamente Ok, como verán bloquea un montón de cosas, el plugin la verdad está una pasada Y se pueden editar un montón de cosas Nosotros nos vamos a dirigir ahora a Minecraft para ver las cosas que podemos editar Introduciendo el comando barra tesla Se nos va a desplegar aquí lo que sería un menú con los diferentes comandos Si ponemos barra tesla config Se nos despliega un key muy lindo e intuitivo Donde podemos habilitar o deshabilitar los mensajes, los broadcasts que avisan cuando un usuario tiene cheats Luego los hack settings que aquí vamos a poder habilitar o deshabilitar la detección de algún hack determinado Y luego tenemos el band waves que serían las opciones de baneo automático o de quiqueo Vamos a ver, vamos por ejemplo si queremos desactivar que mande los mensajes globales Hacemos clic ahí y aquí en el interfaz nos va a decir que los mensajes de kicking o de baneo han sido puestos en off Ok, y ahora ha cambiado el icono Si queremos lo habilitamos, como verán ya estará funcionando Luego tenemos los hack settings Simplemente haciendo un clic en cada uno de estos ítems Vamos a deshabilitar Por ejemplo no queremos que se banee o se quiquee o nos den alerta por kill ahora en nuestro servidor Simplemente hacemos clic ahí Como verán se va a abrir nuevamente el menú y ahora va a estar en falso Es decir que ahora no va a avisar, ok, yo lo voy a dejar en true Y así con cada uno de los hacks Por ejemplo fast bow, fly, jesus, speed boost, anti-noteback, regeneración, fast hit, fast build Bueno, todos los diferentes hacks Vamos a ver nuevamente Y por último tenemos aquí el band wave Que es lo mismo que vimos anteriormente Pero en este caso son los que se banean de forma automática De la misma forma haciendo clic pueden deshabilitar Para que no sean baneados simplemente los jugadores al utilizar este tipo de hacks Si no quieren perder mucho usuario porque casi todo el mundo los utiliza Y bueno, ahí lo he habilitado Vamos a ver que más tenemos Podemos por ejemplo banear con el mismo plugin Tesla ban Y le ponemos el nombre del jugador Por ejemplo el viejo gamer que está allá atrás Y la razón le pondría por utilizar uzuni Si le doy a enter lo va a hackear por supuesto De la misma forma podríamos haber cambiado aquí En vez de ban podemos poner kick Y también podemos poner reset Si nosotros ponemos por ejemplo el comando Barra tesla Notify Lo que va a hacer es bloquear Ya no nos va a mandar más mensajes Si no queremos que nos spawneen mucho Ojo y vuelvo a repetir Esos mensajes solo se los envían A los usuarios con op o con el permiso Que le va a mandar el mensaje Ok, de caso contrario Los usuarios normales no recibirán nada Esto es solo para los owner, admines, moderadores De nuestro servidor Yo lo voy a poner nuevamente para habilitarlo Aquí me va a decir el interfaz Que lo he habilitado a las alertas nuevamente Y por último tenemos para chequear un jugador En el caso de que hayamos estado ausentes Y un admin haya estado viendo Y no hemos podido hablar con ese admin Por ejemplo puedo chequear Check un jugador al azar Por ejemplo Check el viejo gamer Y me va a mostrar aquí Está todo en verde Es decir que no ha recibido alertas De ningún tipo Y luego tenemos aquí lo que sería La cantidad de checks que ha recibido Según los hacks que va utilizando Para el kill ahora El fastball, etc Y aquí en el caso de que haya sido kickeado Se va a poner en naranja el cuadradito En caso de que haya sido bañado Se va a poner en rojo Ok Como verán tiene 3 strikes Cada tipo de Lo que sería cada tipo de hack Tiene para 3 strikes Así que la verdad está una pasada Este plugin Y no he dudado un segundo En compartirlo con ustedes ¿De acuerdo? Y dos Y bueno hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y para vos crack que son nuevo Este es la primera vez que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal es la siguiente Lunes y sábado Subimos en Chulam el server En Chulam la network En Chulam el minigame Plugin packs y mapas únicos También los espero Por el canal de El viejo gamer Como verán tiene el luz único activado Y me quiere pegar el kill ahora Aquí en el otro del final Tendrán un enlace En el video del final Y también aquí en la descripción Para dirigirse al canal A mi canal secundario Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Adiós Chau chau Adiós Enterarte antes que nadie De todo el nuevo contenido Que se viene en el canal Sus ins 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 suscríbete suscríbete y dale a like suscríbete 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 y dale a like